Bienvenido al hogar de los ricos y famosos Todo lo que quieras es tuyo, si lo que quieras, no a ti no Patrick Donde nadie es más mimado y privilegiado que los chihuahuas de Beverly Hills No es fácil encontrar un hombre con papeles, oye ni me lo digas Pero Papi es un perro muy independiente ¡Mi corazón! ¡Eres hermosa! ¿Quién es ese chihuahua tan galán? Si necesitas algún perro que te lama las orejas, para mí sería un honor Te voy a entregar mi más grande tesoro, Rachel Cuídala bien ¡Despierta! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, pobre! Pero las cosas se van a complicar Nos vamos de viaje ¡A México! Hola y adiós Para tus tacos Ahora Chloe está en peligro ¿Qué esperas, viejo? ¡Corre! La perrita más mimada de Beverly Hills está a cientos de kilómetros de su casa No se supone que eres mexicana ¿Por qué se supone que soy mexicana? ¡Hello! ¡Eres una chihuahua, mija! Y este rebelde y sus amigos Ahora saluda a mis queridos amigos Tienen una misión ¡Hay que rescatar a Chloe! ¡Desatada! Voy a morder a alguien ¡No me comas! ¡Tengo esposa y trescientos hijos que alimentar! ¡Guau! ¡Buenitas piernas! ¡Por el amor a una banana, chico! ¡Hay que salir de aquí! Walt Disney Pictures presenta ¡Necesito ayuda, pequeña! ¡No! ¡Mejor no! ¡Mejor no! La película más chihuahua ¡Ah, sí! De todos los tiempos ¡Hola, compadre! Nunca antes me habían cepillado los dientes ¡Tiene menta! Una chihuahua de Beverly Hills ¡Hola, tía Biff! Quiero hablar con Chloe ¿La pones al teléfono? ¡Hola, cielo! ¡Hola, cielo! ¡Hola, cielo! ¡Hola, cielo! ¡Chihuahua! ¡Chihuahua!